El momento que tanto has esperado ha llegado. Conocimiento, amistades, ciencia, anécdotas, tecnología, cultura e innovación. Estás a punto de iniciar una aventura que marcará el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida. Esta inmersión científica en México es una puerta abierta al conocimiento, al crecimiento personal y al desarrollo de tu comunidad. Que Misión México 2024 sea solo el comienzo de un viaje lleno de logros y realizaciones en tu vocación científica. Buenos días, mi nombre es Angelina García Cuesta. Soy ECOENia Azuque. Y el año pasado tuve la oportunidad de participar en la misión MIT Harvard 2023 Investigadoras Sondas. Esta experiencia contribuyó a mi vocación científica y me ayudó a definir la ciencia como opción de vida. Participar desde la Misión México Investigadores Sondas. Recuerden dar el máximo a ustedes. Siempre están activos, participar, interactuar, van a estar con científicos. Aprovechen los laboratorios, las instalaciones. Éxitos en esta nueva experiencia. Disfruten al máximo y que esta sea una de las mejores experiencias de su vida. Hola, futuros líderes y lideresas de la ciencia en Colombia. Mi nombre es Rosana Moreno Prado. Tuve el privilegio el año pasado de hacer parte de la inmersión científica MIT Harvard con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ahora cuento con el privilegio de transmitirles este bonito mensaje. Primero que todo, los felicito. Es un hecho de mucho orgullo representar a nuestro país y representar a cada una de nuestras regiones. Les deseo muchísimos éxitos. Y como sugerencia, les digo, no se queden callados. Hagan todas las preguntas que consideren pertinentes. Porque este viaje les va a servir para fortalecer su vocación científica. Y para mirar que hay mucho más allá de las posibilidades que creemos con las que contamos para continuar en el camino de la investigación. La investigación es muy bonita. Para mí, la llave es el camino de la ciencia. Y por eso les digo, van por un buen camino. Que les vaya muy bien. Muchos éxitos. Y no desaprovechen un solo segundo de esta inmersión. Aprovechen cada actividad y aprendan demasiado. Muchísimas gracias. ¡Que empiece esta misión! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Misión México 24! ¡Veventicuatro! ¡Uh! ¡Misión México 24! ¡Veventicuatro!